Música Quiero invitarlos, a todos los migrantes, a la primera plaza de justicia y derechos humanos, a la Feria Intégrate, que se va a realizar aquí, donde encontrarás todos los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Queremos estar más cerca de ti. Ven, junto a tu familia y tus amigos, a la Feria Intégrate. ¡Te esperamos! ¡Gracias!